Música 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 ¿Qué va a ir a preguntarse después? Que no sobreviviré, sé que podré sobreviviré Todo el de nuestro rostro y tu ilusión Este fue por el rostro y yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme